FAM limitada que queda en Quebracho, entra doctor Juan Neto, ustedes se pueden comunicar, también hay teléfonos, pero realmente tienen que llegarse nomás, ya hay unas 300 inscritas, van llegando de a poco, aquí hasta COFAM, hoy la actividad tiene que ver con Zumba Amor, me estaban explicando que años anteriores la entrada o el acceso digamos a esta actividad era un juguete, justamente para después repartirlo en los diferentes hospitales, pero que por el tema de la diferencia de juguetes y para que justamente sea igualitario, una especie de juguete igualitario, este año el acceso es con un monto en efectivo, o sea 20.000 guaraníes de accedes y se encargan de comprar los juguetes igualitarios, los doctores y doctoras que están hace 28 años, ellos son doctores de la risa paraguay y empezaron hace, bueno, 28, casi 30 años con actividades como estas como para ir, navidad, ellos empiezan desde la tarde, terminan a la noche normalmente, con la repartición de los juguetes, pero que les parece si empezamos a juntarnos acá con la gente que hace Zumba, no se me va a escuchar mucho, pero ustedes van a escuchar, y quiero que la gente también en sus casas o baile o les meta algún pasito de Zumba, o vamos a ir buscando a los que mejor bailan, las y los que mejor bailan, y le ponen onda, por supuesto, acá les veo a una Zumbara, mirá lo que es el nivel de esta Zumbara, con todo, eso, vamos con la gente, vamos con la gente, le pone toda la onda, vamos, a ver, más onda, más onda, eso, claro, era más onda, bien, pero bien bailan, a ver, la gente en sus casas puede decir quién es la que mejor baila Zumba, o el que mejor baila Zumba, quieren verle al caballito en acción también, podemos ir subiendo un rato al escenario, y vamos a ver cuál es la próxima coreografía de Zumba, les decía que estos doctores hacen esta recaudación de fondo, propiamente dicho, desde hace 28 años, el año pasado recorreron 35 finales en Nochebuena, ahí comienza, los distintos equipos de Zumba que les traen la canción, la Zumba, además de, en este caso, tener un motivo bastante especial, mucha gente opta por hacer este tipo de actividades, por ejemplo, para hacer actividad física, mover un poco el cuerpo, mover un poco el esqueleto, y muchos, a muchos les sirve para perder peso también, mira, hay Zumba para niños, para adultos mayores, para todas las edades, y mira, que más calorías, tonificas y reafirmas la musculatura, mejoras la flexibilidad y la fuerza, aumenta la coordinación, corrige más las posturas, un sinfín de beneficios, Y encima podés ayudar también, ¿eh? Sí, te vas, practicas esta Zumba hasta las 8 de la noche, un poquito más, y sabes de que vas a estar ayudándole también a los niñitos para que en esta Navidad tengan sus regalos. Yo creo que, porque justamente son dos horas de baile, y yo creo que en un rato más, además de a Jamie, que ya la vimos, le vamos a ver a Ara también sacando los pasos prohibidos, ¿eh? Yo digo que sí. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver, todo depende de producción. No, yo creo que sí, porque la producción va a dar el ok, sí, 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 y va a sacar los pasos prohibidos, ahí en Zumba More, porque ella va a ser el ejemplo para invitarle a la gente a que vaya a participar de esta actividad, porque está con tiempo todavía, exactamente. Así que allí en la sede de Cofán es donde se está realizando Zumba More, entonces, y es donde van a poder ir a dejar también su colaboración para ayudar a los chicos que están necesitando, ¿eh? Así que, sí, así que le esperamos también a la gente, porque hay muchísimos lugares, el espacio es enorme, y van a, vamos a entrar todos, ¿eh? Vamos a entrar todos para ir a bailar y sacar allí los pasos de Zumba. Los pasos mover un poco el esqueleto. Sí, o sea que hace falta, hace falta. Ahí está, Jamie, en su salsa está. ¿Por qué no la dejaron mañana Jamie ahí? Feliz de la vida. Ana Díaz, bien con Jamie. Bueno. ¿Ese paso te va a salir? ¿O no? Sí, claro que sí. ¿Ese paso te va a salir? Claro que sí. Claro que sí, un poquito más tarde, después no ti. Y sí, yo eso es máximo lo que puedo hacer. Y mirá, ahí está. Acá ya está ya Leila haciendo el galeta mío. Bueno, pero tenés que hacerlo, me voy a cambiar el lugar. Te hago ahí. No, no, hay que seguir haciendo el informativo. Pero mirá, agradecí también a la gente, ¿verdad? La que fue a participar, a colaborar, y a todos los que forman parte también de esta organización y que lleva adelante también el Grupo de la Avisión para que esto realmente salga y pueda cumplirse el objetivo. Y miren, sí, les atrae el objetivo principal que es ayudarle a los pequeñitos, pero también la cantidad de premios, de obsequios para los equipos, para las academias, para los gimnasios que se vayan sumando a este evento y que en conjunto o en grupo digan, vamos a llevarle la alegría a los pequeñitos y nosotros también a bailar este domingo tarde.